Todo empezó con un deseo, sabía que jugábamos con fuego Es que tu cuerpo es un juqueo, me di cuenta que tú me pones travieso Tú me haces perder el control, me mata cuando me besas Tú eres mi adicción, contigo nada me interesa Tú me haces perder el control, me mata cuando me besas Tú eres mi adicción, contigo nada me interesa Say me love it when you rock, when you hit them a roll When you are the dead girl, you know you a call You have to make your stop, baby girl, it's too cold Falling out your traffic, get out of control Yes, I got to send this girl away Don't know I said that she mad me head in every day Just like a Category 7 hurricane No, I stick around, free the crashing of the train Don't know how me want to date for a little brain But a little girl, I play a trick for me brain Wiggle and she jiggle it, I make me insane Walk on a wine, no me cannot contain Tú me haces perder el control, me mata cuando me besas Tú eres mi adicción, contigo nada me interesa Tú me haces perder el control, me mata cuando me besas Tú eres mi adicción, contigo nada me interesa Jamaica, Puerto Rico Yes, girl, believe me You're gonna leave it But now we're grieving I want you to leave it Tú te la vives Baby, tú sigues Tú solo pides Sexo y que te abrigues Tu cuerpo y tu pelo va a ser un terremoto Cuando bailo contigo siento que floto Siento que exploto Soy tu copiloto Llego a la playa el domingo y es como un maremoto por su G-string Es un caramelo Se formó el motín Cuando le das hasta el suelo Me dice sigue bailando o entonces yo vuelo Nos acomodamos y el tiempo congelo para dar letra Que ya me pide más Tú sabes que esta noche conmigo tú te vas Ponte el antifaz Te tocarás Nunca vas a olvidar lo rico que la pasarás Todo empezó con un deseo Sabía que jugábamos con fuego Es que tu cuerpo es un jugueo Me di cuenta que tú me pones travieso Tú me haces perder el control Me mata cuando me besas Tú eres mi adicción Contigo nada me interesa Tú me haces perder el control Me mata cuando me besas Tú eres mi adicción Contigo nada me interesa Tú eres mi adicción 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 ¡Suscríbete al canal!